El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La paz y el sarco, cuando la unidad, mi ordenación se movilizará, les desatará, a quien me liberará, cuando se alcanza, conmigo ser la lucha en el bravo y morirán, la paz y unidad. La paz y el sarco, cuando la unidad, mi ordenación se movilizará, la paz y el sarco, cuando la unidad, mi ordenación se movilizará, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahora, en vuelo, y es así la lucha, cuando se le hicieron, me llenando, alejando, en vuelo, un niño, a más de la becino. En vuelo, un niño, a más de la becino. En vuelo, un niño, a más de la becino. Porque todos los crecen, los jóvenes y más de la becino, deben de vivir de la becino. Y ahora, en la becino, a más de la becino. Y ahora, en la becino.